En el plano regional, la Policía Nacional y Fiscalía del Primer Despacho Anticorrupción de Junín detuvieron a Denis Torres Rodríguez, alcalde de Ischukchaca. El jueves 12 de octubre por la noche, según denuncia, el alcalde pidió el monto de 15 mil soles a un contratista de pistas y veredas del Girón Mariscal Castilla, a cambio de pagar las valorizaciones a una empresa contratista.